Ya no hay nada pa' tomar, y no pienso ir a comprar, ya no hay nada pa' tomar, si salgo la puedo quedar, ya hice lo que tengo que hacer, ya hice lo que no tengo que hacer. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué hay hoy? Me pregunta Pablo Bilardo. Bueno, esta noche vamos a estar entrevistando a Julián Davién, uno de los directores del Maestro. En breve, cuando se sume un poquito más de gente, arrancamos. El Maestro se estrenó el 14 de mayo por Cinear, y bueno, vamos a ir dándole el espacio a Julián para que nos cuente un poco de qué va la peli, y bueno, para charlar un poquito con él. Me dicen por la cucaracha que la música estaba un poco explotada, así que repito, vamos a entrevistar a Julián Davién, uno de los directores de El Maestro. Vamos a ir. Hola, Julián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ahí acomodando estos dispositivos, estas cosas que surgen en estos tiempos. Sí, sí, estamos todos en la misma, aprendiendo un poco cómo relacionarlos por tantas pantallas. Sí, 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 exactamente. De hecho, ¿podés hablar un poquito más fuerte? Sí, 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 ahora mejor. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, yo voy a estar mirando un poco para el costado, porque tengo el machete, ahí se ve en mi anteojo la otra pantalla. Contanos un poco y contale a la gente de qué trata El Maestro. Bueno, El Maestro es una película que trata un poco sobre la discriminación, es un maestro de pueblo que recibe a un amigo que viene de la ciudad, él necesita ayuda y eso levanta rumores en el pueblo sobre su sexualidad y él tiene que atravesar toda la mirada, la presión social y lo que ello implica como un profesional. Y bueno, ahí hasta que vean la peli para ver qué pasa con él. Claro, la peli está ambientada a principios de los 90, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. ¿Y cómo surge un poco la idea de esta peli? ¿De dónde surge? Bueno, yo por supuesto ya sé un poquito, pero bueno, para contarle a la gente cómo surge la idea de la peli y bueno, en qué está basada, en qué se basó, cómo empezó el proceso también, ¿no? Sí, bueno, comenzó con Cristina Tamagnini, que ella es la guionista de la peli. Ella se inspiró para escribir en su Maestro de Pueblo, de Bucacha, del interior de Córdoba, de donde es ella, su Maestro de la Primaria. Y bueno, durante un tiempo estuvo escribiendo, hasta que en el 2014, ella junto a Lalo Mamani, que son cachicines, me ofrecen la codirección del Maestro. Y desde ahí que empezamos a trabajar juntos, empezamos a afinar el guión, a ver cosas que nos gustaban, cosas que no, como a trabajar sobre eso, a desarrollar la película. Y bueno, de ahí comenzó un proceso de casi seis años, o un poco más de seis años, de desarrollo, bueno, atravesando... No teníamos antecedentes para presentarnos al Inca, entonces concursamos al Raimundo Gleiser, que es un concurso de desarrollo de proyectos. Ahí nos dieron capacitación en guión, producción, dirección, y ganamos el concurso, conjunto con otra película de Tucumán. Y bueno, eso nos dio los antecedentes para presentarnos a un Segunda Vía, que ya es la financiación de la película a través del Inca. Y bueno, también aplicamos y nos lo pedieron. Y en el 2018, ya hace dos años, pudimos rodar la película durante un mes, en la Merced, que es un poquito a 18 kilómetros de Salta Capital. Te voy a volver a pedir si te acercas un poquito más al celu, porque te escucho realmente muy bajito, perdón. Gracias. Me estás diciendo a dónde rodaron exactamente, y me pregunto también por qué eligieron ese lugar, ese pueblito, si alguno de ustedes lo conocía, o... Sí, de alguna manera, de pasar, sí. Y lo fuimos eligiendo como que fuimos armando como un plan de producción, y vimos que necesitábamos, por las condiciones que teníamos en el guión para encontrar las locaciones, necesitábamos que esté todo bastante cerca, por un lado para ahorrar traslados, y por otro lado también, como la comodidad a tiempo, cuestiones de producción. Entonces nos planteamos hacer un scouting en los pueblos cercanos, que no superen los 20 kilómetros a la redonda, y fuimos viendo diferentes pueblos hasta que definimos con la Merced, justamente porque no tiene como mucha invasión publicitaria, no denota como la época, el lugar, y podríamos tener planes más abiertos sin tener que hacer una locura de arte. Sí, de hecho, es como un poco, da un poco esa sensación cuando se ve la peli, de que uno está viendo como un lugar que está un poco como parado en el tiempo, y no le sacás la ficha de, digamos, de si es ahora, de si es hace, no sé, 10 años atrás. La escuela es muy bella, además, o sea, la escuela, no sé si es una escuela donde filmaron, pero la entrada que se ve en una de las tomas es realmente muy bella. Sí, sí, era una escuela, y bueno, en realidad es, pero no sé bien cómo es, no puedo dar fe de esto, pero se dice que hay unas cuestiones que están varadas como de papeles, algo administrativo, hay algo que está ahí y quedó como en refacción, y no sé bien cómo está eso, la verdad. Pero está como, nosotros cuando entramos, estaban como partes nuevas, muy nuevas, y otras abandonadas. Y fue como, bueno, revivir una escuela, eso, trabajo de las chicas de arte, la verdad que estuvieron muy bien. Y bueno, después, nada, como que armamos la ambientación y la iluminación en base a nuestras propias vivencias. También somos medio de pueblo, también Cristina nació en Ucacha, que es un pueblo muy chiquito de Córdoba. Yo nací en Chacabuco, que es una ciudad pequeña acá en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, eso lo pusimos todo en la película un poco. Bueno, y cómo un poco, por ahí, bueno, es una peli que está co-dirigida entre vos y Cristina. ¿Cómo es un poco ese proceso de dirigir de a dos? O sea, es difícil, es fácil, ya la conocías de otros proyectos, se fue dando, se elaboraron de manera aceitada. Sí, trabajamos mucho juntos, ella como productora y yo como técnico. Yo, como para vivir, o sea, mi trabajo frecuente es trabajo como técnico en cámara o luces. Y dirijo mis proyectos más pequeños, independientes. Y a Cristina la conocí, ella trabajando como productora, también su trabajo más frecuente es como productora. Y junto a Lalo estábamos trabajando en una serie. Y bueno, ahí surgió que ellos estaban buscando jóvenes directores y conectamos. Y después, la co-dirección, como que a mí me preguntan mucho como si hay una fórmula o cómo nos organizábamos, o si nos dividíamos tareas. Como que la verdad que no hay ninguna fórmula. Creíamos que en algún momento podíamos dividir algo. Y dijimos, no, no nos compliquemos. Los dos queremos saber todo, los dos queremos estar en todo. Concentuemos todo, charlemos cada paso que hagamos, cada decisión que tomemos. Y fue un poco eso, como aunar dos cabezas y que todo se charla. Es como, la comunicación es imprescindible en ese tipo de trabajo. Porque hay que confluir con una misma decisión. Claro, sí, sí, sí. Sí, es algo que no se ve mucho por ahí, no se ve mucho en el cine. Y generalmente cuando sucede, llama la atención. Por eso la pregunta. Por ahí en el teatro se ve un poco más. Pero en el cine es algo que no vemos tanto. Entonces, por eso la pregunta. La peli está ambientada en los años 90 y trata principalmente como un tema súper importante, que es el tema de la discriminación. Hoy en día podríamos decir que hay menos discriminación, pero todavía vemos mucho homolesbo, transfobia. Vemos también, infelizmente, como muchas historias de chicos, chicas, que son golpeadas por eso. Esas historias que circulan mucho en las redes. ¿Qué cambió de los 90 hasta ahora? ¿Y qué te parece que todavía falta que cambie en ese sentido? Sí, mirá, como que para mí suceden un montón de cosas que van como más allá del cambio personal o del cambio colectivo que se está viviendo de alguna manera, y es muy grande, que también se tienen que trabajar y tienen que cambiar. Como hay algo que dijo Diego en una de las entrevistas, como que parece que las leyes fueran más rápidas que algunas personas, o el pensamiento de algunas personas. Como que hay personas que todavía siguen pensando de una manera que a nosotros, quizá en este momento no nos entra en la cabeza cómo siguen con ese pensamiento. Eso hace que también se sostengan instituciones o organizaciones con ese tipo de pensamiento. Y entonces cambiar eso es un proceso largo, pero sí hay un cambio de los 90 acá, eso seguro, cambios muy grandes, cambios de los cuales tenemos que sentir orgullosos de que están sucediendo, pero todavía queda mucho camino por seguir cambiando. Eso seguro. Sí, sí. Siguiendo cosas que no están buenas. Sí, sí, infelizmente todavía suceden cosas que, bueno, que dan cuenta un poco de lo que vos decís, de que parece que a veces la parte legislativa está un poquito más adelantada que la mentalidad de algunas personas. Y, bueno, en eso hay que trabajar. ¿Cómo eligieron el casting? ¿Trabajaron, digamos, hay, digamos, hay algunos, Diego Velázquez, Ana Katz, y después el resto del elenco es de Salta? ¿Trabajaron así como hicieron scouting allá? ¿Cómo decidieron a los actores principales? ¿O los tenían en mente? ¿Cómo fue un poco ese proceso? Y pasó que, bueno, yo de una u otra manera, en uno que otro trabajo, tuve la suerte de trabajar con todos antes. Entonces, a la hora de leer el guión, fue como, me fueron apareciendo las caritas. Y la verdad que desde un primer momento se me cruzó Diego en la cabeza y ya había trabajado con él en la casa, en la serie de Diego Lerma, por el 2013. Y la verdad que me dejó como, quiero hacer algo con este ser que lo da todo de una manera increíble, delante de la cámara. Y bueno, fue eso. Como no sabía para qué, pero en algún momento, al leer el guión, me apareció Diego. Se lo presenté a Cris. Y también, ella lo venía viendo actuar. No se le había ocurrido, pero le pareció increíble. A Lalo también, que es el productor ejecutivo. Y así fueron como apareciendo también a Ezequiel. Lo conocí también trabajando en otra película de Santiago Bandán, que es un director salteño, y filmando una película independiente, muy íntima. Otra, a Ana Katz, la conocí en Brasil, filmando su última peli, Sueño de Florianópolis. Yo estaba trabajando como técnico y hice también la foto fija. Entonces, como que había tenido contacto con todos. Con el elenco salteño también, con la mayoría. Con muchos de trabajar en publicidades. O de verlos en actuar en teatro. Y bueno, eso fue como que armamos un casting así sin tener como demasiado confirmado. Algunos hablados. Armamos como todo un mapa de los que podían ser. Y te digo que la mayoría fue como que cuando entraron, fue como pensar, la mayoría de como pocos fueron cambiando. Y algunos, solo algunos, tuvimos que buscar o encontrar haciendo un casting más exhaustivo. Por ejemplo, con Miguel, el nene, vivimos como a 200 nenes, hasta llegar a Miguel. Un montón de niños, vieron. Un montón de niños. Y fue muy loco porque para los nenes era como, bueno, y tratamos de hacer que no se ilusionen con que van a trabajar en una película. Como tratamos de estar. Y a los que volvíamos a llamar, que podríamos generar mayor ilusión, nos propusimos que tengan un papel en la película, que trabajen en la película de alguna manera. Entonces, en el aula están todos los que tuvieron un callback. O sea, que fueron dos veces. Están o en, como en, como en, avisando la bandera o en algún lado están. Y fue re lindo ese proceso de encontrar a Miguel. La verdad que... Sí, es interesante esto que decís de tener en cuenta a los nenes y que aparezcan de alguna manera, sobre todo por... Deberíamos tenernos en cuenta a los grandes también, digamos. Como que sería buenísimo que sea así, que cuando alguien genere una ilusión sobre el otro, pueda hacerse cargo de devolverle esa, no sé, esa participación. Pero bueno, al menos podemos hacerlo con los chicos y eso nos hace bien. ¿Y cómo fue dirigir, si bien, digamos, el elenco, digamos, los personajes principales son mayoritariamente adultos, ¿cómo es laburar con un niño? ¿Cómo es dirigirlo, digamos? Yo como que... O cómo fue esta experiencia, tal vez, ¿no? Porque, bueno, es una experiencia puntual. No siento que nada de lo que haga tenga como una metodología que yo diga, ah, esto lo hago así. Claro. No soy un ser que se guía por sus métodos. Mis métodos son el no método. Como que tratar de estar lo más presente posible con ellos y de trabajar desde su lugar, tratar de bajar a su altura y estar con ellos. Y nos ayudó mucho desde un principio a decir, bueno, vamos a necesitar a alguien que esté como entre todas las cosas que tenemos que hacer nosotros. No podemos prestarle la atención o darle toda la atención que un niño quizá quiere o necesita o precisa o necesita en cada momento. Entonces, pensamos en una coach de niños que parece como para trabajar en audiovisual con niños es de la mejor manera. Cosa de que al niño también no le hablen 100 personas, sino justamente nosotros podemos mantener un poco más de tiempo la atención, pero un niño se dispersa. Entonces hay que ir, a su vez, la cantidad de horas. Eso como hay que tener mucho cuidado de no trabajar de horas de más con un niño. Entonces tomaron todas las precauciones para que, bueno, para que Valentín pueda como estar cómodo y, bueno, y los papás también, como eso, como armar una contención. Y la verdad que, bueno, me escriben y me mandan como muy buenos deseos y la verdad que siento que hicimos ahí un buen trabajo también. Un buen trabajo, sí. ¿Él es, digamos, el scouting de los chicos lo hicieron en Salta o lo hicieron acá en Provincia de Buenos Aires? El casting de los chicos es de Salta. Arrancamos haciendo en Los Pueblitos y llegamos a hacer también un casting en Salta Capital. Y entre todos esos, más o menos, vivimos unos 200 nenes. Que la que hizo el casting, junto con nosotros, el equipo de dirección y producción, es Agustina Sautuyo, que es una directora de casting de Salta. Ok. Y los niños, los niñes, representan una obra, no sé si puedo decirlo, pero ¿se eligió esa obra por algo en particular? ¿O hay alguna especie de metáfora? ¿O se eligió Adrede? ¿O simplemente es un libro que ustedes han leído y que recuerdan con aprecio? Eso te lo podría, digamos, la raíz de eso te lo podría contar mejor, Cristina, porque eso viene del guión y a su vez sí hay una metáfora, hay una relación ahí entre los valores del principito. Y de alguna manera colabora en generar esa interrogativa al espectador, que a algunos les quedará una cosa u otra, pero hay algo que ahí para mí es muy importante, que es eso, ¿no? Como cuando te encontrás en el lugar que estás juzgando y te preguntás por qué, o qué es lo que está pasando, o por qué me ubiqué yo en ese lugar respecto al otro. Y el principito tiene metáforas que, bueno, que hacen reflexionar mucho, ¿no? Sí, 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 es un libro muy hermoso. De hecho, hace muchísimos años atrás trabajé en una escuela y hicimos, lo llevamos a, digamos, a escena con los niños y las niñas. Y fue una experiencia muy, como, muy linda y muy enriquecedora para los chicos. Me conectó con algo mío porque fue como, ay, el principio, es un libro muy hermoso. Por supuesto que tiene que ver, digamos, con, hay alguna metáfora ahí que cada quien puede elaborar respecto de lo que sucede en la peli. Y, bueno, también es algo muy lindo para trabajar con niñas. Es una historia muy linda. Vos, bueno, habíamos estado charlando más temprano. Y si bien vos ahora estás trabajando acá en Buenos Aires, vos trabajaste mucho tiempo en Salta. ¿Cómo es hacer cine como en el norte del país? O sea, ¿y qué nos falta? A veces me pregunto un poco que, o nos preguntamos desde Sin Subtítulos, ¿qué nos falta para la descentralización? Porque a veces pareciera que todo pasa como acá en Capital Federal y no es así. Digo, se filma en otros lugares del país y se produce y se hacen muchas cosas. Pero, bueno, todavía creo que falta como conectarnos un poco más. Y, por supuesto, descentralizar un poco más. Vos, digamos, ¿qué nos podés contar de tu experiencia trabajando en el norte del país? ¿Y qué creés que nos falta en el camino a la descentralización? Y si creés que es posible también, ¿no? Esas son como preguntas. Bueno, por un lado, yo te cuento desde mi punto de vista, como técnico que vivió mucho tiempo en el norte, como que lo que sucede un poco es como que la cantidad de proyectos que se generan en un año, la cantidad también, por un lado, de la población de técnicos y la cantidad de subsidios o fondos, y desde dónde parten esos fondos, como que parten de Buenos Aires. Esa centralización de proyectos y la cantidad de técnicos que eso implica hace que siempre vaya a haber más proyectos en la capital. Pero lo que también está sucediendo es que está creciendo la cantidad de técnicos realizando de manera independiente o también organizándose como asociaciones en diferentes provincias del país. Me parece que ahí hay una cuestión que para descentralizar eso es generar más proyectos de técnicas de cada provincia propios, escribir cada vez más y generar y presentar, pero a su vez también tiene que haber mayor fomento hacia que se facilite que esos proyectos también entren a concursos. Entonces, es un equilibrio. Para poder generar un poco más de proyectos que se firmen en el interior, me parece que esa es como una vía que puede llegar a ver. Si las propias provincias, si los propios técnicos de los lugares no escriben proyectos y no generan, tampoco. Es un equilibrio. No podemos exigir tampoco que haya una federalización de la producción si no se presentan proyectos. Es un equilibrio. Hay que sumar de todos lados. Pero me parece que está sucediendo que hay cada vez más técnicos, cada vez más calificados en el interior del país, en muchas provincias en las cuales he trabajado y en las cuales podés ir a filmar y encontrar técnicos para trabajar con ellos en cada lugar. Entonces, también eso colabora. Que las grandes producciones que van a filmar al interior contraten más técnicos locales. Que quizá vayan con las cabezas de área a filmar ahí, pero que los asistentes, los asistentes de producción, de fotografía, de cámara, de arte, sean gente local. Entonces, eso va a ayudar también a que los técnicos locales tengan mayor cantidad de producciones durante el año y puedan vivir filmando. Que es algo que también, si haces una película al año, tenés que ponerte un kiosco para poder... seguir siendo técnico. Entonces, como que eso es algo que podría ayudar también. Como que las producciones que van al interior, que contraten más técnicos locales. Eso es algo que, bueno. Sí, sí. Es algo también que, como vos decís, es un equilibrio y es algo que, por suerte, se viene dando. Hace un mes atrás, más o menos, entrevistamos al director de Tóxico y ellos filmaron en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y también está esta cosa de que el elenco es un elenco, digamos, mixto entre actores que son de acá y actores de Saladillo. Y lo mismo con el equipo técnico. Y es algo que se celebra. Porque, bueno, nada, no... Bueno, personalmente no estoy como a favor de que todo se centralice acá. Y digo, creo que todos, digamos, debemos poder estudiar y formarnos y laburar sin necesidad por ahí de desarraigarnos. Eso debería ser posible, ¿no? Entonces, creo que celebro muchas veces estas producciones que se filman en otro lado, que nos muestran un pueblo bello del interior. O la semana pasada, no, la anterior, entrevistamos a Tamay Garategui, que filmó Las Furias en Mendoza también, un lugar muy precioso. Entonces, nada, yo en lo personal celebro mucho estas cosas. ¿Cómo fue el estreno de la peli en Cinear? Estaban, digo, los tomó, asumo que como a muchos por sorpresa con todo el contexto. Pero, bueno, ¿qué sacás de eso? Digo, ¿cómo les fue? ¿Se extrañó por ahí el estreno, no sé, en el gomón, donde sea? ¿Qué les pasó un poco con eso? Y sí, imagínate que son seis años de esperar, de ver la película en el cine y de repente te dicen, la vas a ver solo en tu casa, en el televisor. Sí. ¡No! Duele un poco. Pero hay algo que sanó ese dolor y la verdad que del cual también estoy muy orgulloso, es lo que está sucediendo que con este tipo de estrenos nacionales y la conjunción a que la gente está en sus casas, está habiendo más espectadores viendo cine nacional. Ese campo ganado y esa confianza del espectador en apostar su tiempo a ver cine nacional es algo que no se venía logrando y ahora, no sé, Tóxico hizo como 60.000 espectadores. Nosotros no tenemos ni idea cuántos, no creo que hagamos tanto, pero está buenísimo. Y poder de alguna manera también llegar a gente de pueblos muy pequeños, en los cuales algunos no tienen cine y que esa gente haya podido asistir a un estreno, no se venía dando de ninguna manera. Y entonces eso ya es como que equilibra la balanza y ya estoy contento otra vez. Al principio fue duro eso. También hay algo que sucede, que se está viendo cada vez televisores más grandes y que suenan mejor y que se ven mejor. Entonces dije, bueno, adaptémonos a este momento que está pasando el mundo entero y bueno, ya habrá tiempo para volver al cine, pero volvamos al cine. Sí, sí, sí. Hay que volver al cine, pero bueno, tal vez es importante como rescatar todo lo que está sucediendo. Bueno, nosotros estuvimos charlando al respecto de eso, de la cantidad de espectadores que se está dando en los estrenos nacionales, algo que no sucedía hace un tiempo atrás, y bueno, y tal vez se puede, digamos, tomar lo positivo de esta experiencia o más que lo positivo, en realidad lo que funcionó, lo que empíricamente funcionó, para tenerlo en cuenta también como en las cuestiones en las que vos decís, o sea, hay gente, hay pueblos que no tienen cines, entonces está muy bueno que puedan acceder a nuestros estrenos nacionales a través de la página de Cinear, que además es una página que funciona, digamos, yo la uso, soy usuaria regular, funciona re bien, hay estrenos, hay pelis más viejas, hay series, hay de todo, los estrenos mantienen, digamos, el estreno, por si hay alguien que está viendo ahora esto y no sabe cómo funciona, el estreno es gratis por una semana, ahora te voy a preguntar sobre eso, después la peli vuelve y puede ser alquilada por 30 pesos, que la verdad no se compara con ningún, digamos, es un precio muy mínimo, muy irrisorio, es un costo muy pequeño. ¿Cómo? Que hoy en día es 30 pesos, es algo... Sí, 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 exactamente. Entonces, bueno, realmente como tener en cuenta que esto ha funcionado y que, bueno, que es una manera de hacerles llegar como nuestro cine a lugares a donde infelizmente todavía no hay cines. Por supuesto, a quienes nos gusta el cine, vamos a, o sea, cuando esto termine vamos a volver al cine, porque, bueno, es toda una experiencia, como no es lo mismo ver una peli en el living de tu casa que va en un cine, pero bueno, tal vez esto sirva para que nuestros productos culturales y nuestros productos, nuestras producciones cinematográficas lleguen a más gente y eso es como lo importante. ¿La peli a dónde se puede ver ahora? Ahora, a partir del 28, se va a poder ver de nuevo en Cinear a 30 pesos. Perfecto. A partir del 28 queda en Cinear y para todos los que no las vieron la pueden ver. Es una peli muy hermosa. En lo personal tiene como un atractivo, es una historia muy sencilla que te emociona muchísimo. Yo sobre el final del film me emociono mucho, mucho. no hay como esas películas medio taquilleras que tienen como el golpe bajo, no hay un golpe bajo. Es una historia sencilla que infelizmente termina de una manera triste que refleja un poco como lo peor de nuestra sociedad que infelizmente está ambientada en los 90 pero no está tan lejos de cuestiones que por ahí podrían llegar a pasar o tal vez en lugares más pequeños siguen pasando, qué sé yo. Es una historia muy honesta, es muy sencilla. Creo que en eso radica su belleza además por supuesto del mensaje que da la peli. Así que bueno, a todos los que nos están mirando, los que nos están escuchando, el maestro a partir de este jueves la pueden ver, la pueden alquilar en Cinear. ¿Tenés algunos proyectos, algún otro proyecto en mente en próximo algo que haya surgido, no sé, como esta época tan desquiciada le ha disparado la creatividad a mucha gente para muchos lados? Mirá dónde estoy, vos decís. Bueno, bien, estás en un set de filmación de algo. Sí, y hay que mantenerse activos, sí. Y bueno, acá, bueno, estamos haciendo cositas que ya mostraremos y sí, proyectos de cine, un largo que estamos desarrollando con dos guionistas, también para filmarse en el norte argentino y ojalá lo filmemos en menos tiempo. Que bueno, viste, es arrancar un proyecto no saber cuándo lo vas a filmar, pero le estamos poniendo pilas como este tiempo nos hizo escribir un poquito más, entonces vamos a aprovechar eso. Es otra historia inspirada en un hecho real y bueno, voy a decir muy poquito, está inspirada en mi ex suegra fisico-culturista. Dijiste un montón igual, porque es súper puntual, es súper original, es súper, 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 sí, sí, súper puntual. Bueno, te agradezco por este ratito, por esta comunicación, los invitamos a todos a que vean el maestro y por supuesto cuando tu próximo proyecto esté en puertas, que esperemos que no sean seis años, pero bueno, hacer cine, teatro y todas estas cosas independiente, de manera independiente conlleva esos tiempos, pero bueno, tenés las puertas abiertas y sin subtítulos para proponcionar tu próximo proyecto y bueno, les agradecemos a todos por este rato, por esta charla, y vayan a cinear a ver el maestro que es una historia muy, muy linda para ver. Gracias por la comunicación. Gracias por tu espacio. No, por favor, buenas noches. Chau, chau. Chau.